1 2 2 2 3 4 5 7 7 8 9 10 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 15 16 16 15 No tengo ni idea como la mate Madre mía tu me fallas mas esos tiros En serio te vas a tirar Esto es compa no se que coño se hizo Pero voy para allá A uno creo que este Esto es compa bro No Quien me lo robó bro Vale te acabo de ver Te acabo de ver Por haberme robado la kill Por haberme robado la kill No lo robó No lo robó Mojiste boludo, esta verdad Te quedo no se quiere subir de a mi esto no tiene sentido bro no se quiere No me jodas que lo mató. Muérete. Al fin. Madre mía, que complicado. Enemie UAV activa. Tire tailing activa. Tire station costs are adjusted. UAV is out of view. We're in place. Tire. 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 Enemie UAV activa. Tire. 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 Open into the area, watch the sky. Oh, no hombre, de un punch. No me jodas, no. No hay nadie más al centro. Ok. Todos a mi. Todos a mi, bro. Todos a mi, bro. Todos a mi, los tres a mi. Los tres disparándome a mi, bro. Los tres disparándome a mi. A la verga, tú. Eso no se hace. Eso no se hace, bro. Los tres disparándome a mi. Eso no se hace, bro. No se hace, no se hace. No se hace. Lo que hay. No se hace, no se hace. Sonido ponerlo.